saludos mi gente nos encontramos otra vez aquí con la bomboncito nancy para la bomboncito y que tú eres ahora me la inquietud que tú tienes que tener un poquito revoltosa que no llega agua en donde es que sin agua como así explica para que para que tú sea el agua para cocinar la va a bañarte y que más para limpiar o sea si no hay agua no hay vida entonces una famosa sin algo que pasa una famosa sin agua no significa nada hay nada si tengo un hombre ahí para para espérate nancy vamos a aprovechar para que le envíe un saludo un saludo guagua guagua para iris ortiz no no así no así un saludo guagua guagua para iris ortiz ortiz y su esposo ángel ortiz gracias y ella vive en boston bien también hay una seguidora tuya que se llama claribel cruz toribio ella dice que no tiene la suerte de comunicarse contigo porque tú siempre de teléfono votado donde quiera porque tú pucha demasiado entonces tú pucha mucho el celular entonces la gente cuando te llama no puede comunicarse contigo y también hemos dicho en varias ocasiones que cuando alguien te llame sólo dure 30 segundos para que le dé oportunidad a otra persona mira mañana vamos a iniciar una sesión vamos a transmitir en vivo con músicas de las madres dedicadas para todas las madres pero espérate pero la gente tiene que ser consciente solamente felicitarte tú a felicitar que duren 30 segundos se le puede dar un minuto tuve pero no más que ahí para que felicita que usted quiera entiende porque que es incómodo nancy cuando una gente te llama insistentemente y no puede comunicarse contigo y atendiendo muchas llamadas exactamente y nancy la gente quiere saber que cómo te sientes tú que va a tener tu casa que la gente dice que tu rostro ha cambiado que tú te ve te notas más alegres porque va a tener tu casa qué planes tú tienes para tu casa dime que tú no tienes planes que no porque cuando una gente va a ser una casa dice ay yo quiero yo esto lo que va a tener mi casa para yo estar tranquila para yo acostarme temprano que nadie que no escucha el bulla a ti no te gusta muy importante que no te gusta mucho la bulla pero tú tú eres la que hace más bulla porque yo voy a tu casa y nancy por aquí nancy por allá nancy mira viejita de la gente dice que quieren que yo te diga viejita otra vez porque si mi viejita chula tú no sabía eso te puede ser viejita cual tú quieres que te diga viejita bombón por dentro de base y viejita tú sabes que viejita y bombón es algo de cariño eso de cariño eso no es nada malo déjame darle una cosa este hombre pero que yo es un caso serio porque mira yo hablé con antonio ahorita antonio viene a hablar contigo yo le dije antonio mira trátame bien a nancy porque nancy no quiere no quiere coro tú ves si tuve que antonio te dice cualquier cosa tú no lo puedes coger de verdad ya tú me está entendiendo verdad así me gusta verte así entonces yo llame antonio porque la gente quiere ver antonio por antonio está trabajando no sé también por qué va a llover él no ha llegado entonces corazoncito que tú vas de mañana que tú me estaba preguntando a mí que yo te iba a grabar vídeo mañana en la mañana nada tú no viniste a hacer oficio aunque señores estamos grabando aquí porque a la gente de youtube no le gusta escuchar música por el derecho de autor entonces la vecina tiene un radio entonces no puedo decirle vecina va a dejar yo que voy a grabar billete en su casa verdad entonces por eso lo estamos haciendo aquí en el callejón hay que respetar el que vamos a caminar el lunes como tú te sientes cuando tú caminas tú sientas como que tú te sientes más gordita marco bien bonita te veo ni te mira lo mucho que tú tienes yo me acuerdo cuando antes de ante todos los ojos debían poder estar por la espalda es verdad tú estás más coquetica por eso que ahora hay mucho tiene mucho pretendiente por eso mismo quien no te veían los vecinos tuyos los vecinos no te veían porque que antes tú estabas fea ya tú está bonita no me puedo queje de mi vecino que en la mujer que mujer a la gente le gusta que tú cuando tú dices sabe y que ya tú no menciona mamá ella como que no me lo menciona tú no menciona más tú casi no menciona mamá ella donde está mamá ella se fue para puerto rico tiene mamá ella señores estamos estamos esperando yo para porque yo sé que ustedes extrañan a nancy cada día más entonces nosotros vamos a hacer vídeo nuevo no se preocupen que vendrán cosas nuevas lo que sucede es que como entonces por la pandemia por eso nosotros no hemos inventado cosas nuevas pero estén tranquilos yo sé que hay muchas personas que están suscritos nuevos son personas nuevas en el canal de nancy pero tranquilo yo le yo le pido a ustedes que si usted no ha visto los vídeos de nancy anteriormente búsquelo desde el inicio hemos ido mejorando muchas cosas que a la gente no le gustaba pero yo espero que ustedes me entiendan a nancy también muchas personas no entienden lo que es una galería aquí le decimos galería pero también se puede decir balcón en puerto rico le dicen balcón también en algunas partes de nueva york le dicen balcón es sólo que yo le estoy respondiendo a alguien que dijo que que es una galería porque una galería mucho entiende que tú 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 presentas un artes que tú presentas el libro y cosas así pero no una galería para usted está tranquilo para que nancy tú dices para coger fresco para dormir y recibir la visita pero lo malo que tú tienes que cuando van visita a tu casa tú no brindas que tú brindas pero porque yo creo que no me van a bailar mira se me está se me está llenando la memoria de celular voy a tener que si se para sin yo despedirme usted me pido disculpas porque todo boteza tanto si tú siempre vive comiendo ya tu mamá me dijo ya que te preparó una lata de café una lata y dije que te que te preparó de que una comida y que que tú digas ya no aguanto más yo no quiero más cuántas veces tú comiste hoy qué no sabe una vez se ve bueno señores dime ahí está ahí está ni a mí no quiere que la que la graben pero vea ahí está la bella ni que tú quieres salón ay si tiene que hay salón mañana verdad se me estaba olvidando vamos a quitar a ver si se te va ese pajo que tú tienes ser un pajo una greña que tú tienes no sé cómo se ríe ya la pícara me dijeron que te diga pícara no pícara vamos a presentar la nueva sesión de la pícara nancy tú 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 a mí no me veas tú que no sé que no sé que no que no te digan pícara eso no es nada feo bueno que no va a ser y todo está muy aire no me que yo pensaba que la chispita me estaba cayendo era de la lluvia pero ya me doy cuenta que no quieres tú según tú hablas yo voy a tener que poner una sombrilla en la cara porque que tú tiras mucha chispita cuando habla hay nadie va yo y cómo te va cuando llueva cuando comienza a llover con la sombrilla te vamos en los pies no bueno señores hasta aquí la sesión de la pícara nancy a mí no me diga pícara quien llegó ahí que está mirando para allá antonio no 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 llega vamos déjame ver si le puedo tirar a ver dónde está si viene para hacer un vídeo con antonio lo vamos único con este con otro baba saludo nancy ahí está antonio oye nancy acaba de llegar antonio de salud ese normal nancy son una prueba que estamos haciendo son amigos acepta ese regalito muchas gracias miren que miren qué lindo así es así es que todos los querían ver verdad así lo estamos haciendo nancy yo espero que su humildad se mantengan hacia la que le damos segundito busca que ya sigue por la cerca ya ya antonio hablamos con entonces como lo querían como lo querían ver a ustedes por entonces a la gente le gusta y bate bate entonces cómo vamos un bate bate tú y antonio entonces tú no quieres bate bate un bate bate que no le guste dicen así que no le gusta el escándalo entonces la gente dice que la esencia se va pero debemos querer que te quiere a ti como tú eres tiene que aceptarte o lamentablemente no podemos hacer otra cosa que se queden lo que te aceptan lo que aceptan antonio como es como va a ser de ahora en adelante vamos a buscar otra forma que tú no tú no te atere tanto entiendes tú me entiendes antonio dime que te motivó venir tranquilamente hablar con nancy no porque la gente me ha llamado muchísimo que yo no puedo hablar de tal lado de nancy y que a nancy que él no me diga de esa palabra que ella me dice que vamos a tratar de corregirla y no sé porque la gente dice que ese bate bate tiene que seguir pero entonces no podríamos complacerlo a todos porque es un lío hay muchas personas que son de la iglesia entonces no le gusta cuando nancy se altera cuando nancy actúa como ella actúa y es igual que un niño cuando un niño se fue por ahí hay niños que son cabezusas que tú le dices niño no le pongas la mano tiene que decírselo mil veces y a lo último ya cuando van creciendo que se dan cuenta que está que actuaron más exactamente entonces imagínate cómo podemos cambiar a nancy ella cambia ella cambia porque los niños van cambiando ellos son más criados chiquitos después a veces que me van cambiando bueno ojalá que sí ella se puede corregir y decirme ratón que no me diga eso de agarrar el palo para caerme atrás eso es malo porque los niños no vengan si es por los niños no es porque antonio antonio sabe que tú que antonio lo acepta antonio sabe lo que tú le dices y te trata como una niña o sea por eso que lo acepta al igual muchas veces tú te me cuadra como un gallo y que yo tengo que hacer te voy de una pela por eso esa es tu forma yo tengo hijos yo tengo hijos también exactamente antonio a ti te extrañan mucho la gente pero a la gente le gusta y bate bate pero vean antonio si nadie se estaba hablando mucho y mira como se tranquilizó ahora ahora no quiere hablar yo te estoy oyendo pero habla tú puedes hablar que tú dices que yo te canto como un gallo y todos se perdonan que todos se perdonan yo te perdoné claro que yo no quiero estar así yo sé que no sufriste mucho esos días esos dos días que yo no te grabé pero tú yo te entendí a ti que la culpa no fue mía y de quién fue la culpa pero dime de quién fue la culpa ya se pasó y tú ya no sabes tiene que y los panes y los dos siempre ella lo dejó allá todos están allá en la mesa en el patio porque ya ella ese día ella estaba enterada ya ella es nueva está nuevecita Nancy de caja ahora él estaba pensando dime para la segunda Nancy oye Nancy y tú viste la segunda Nancy la gente a mí ya no quiere eso yo me iba a ir para la otra Nancy dijo que sí que ella aceptaba que tú tuvieras a morir con la segunda Nancy es verdad yo no que tú no tienes que ver conmigo como que no que tú eres otra no no tienes que ver conmigo aunque yo siga siendo la misma Nancy pero no para ti tú ves ella sigue siendo la misma Nancy pero no para ti yo te equivocaste eso no va eso te equivocaste así mismo Nancy ese tono de voz me gusta yo te digo cosas bonitas no pero que no sí pero que no son cosas lindas sí pero que no no a mí no me conviene tú no tienes a nadie que no me tienes a nadie ay Roberto sí ay sí dame dame decir viene una está en una calma no no ¿cómo es que yo me tomo a nadie? tú te equivocado lindo oye oye Nancy le dijiste lindo yo soy lindo le dijiste lindo con la hoja voltia con la hoja voltia dice Nancy le dijo lindo con la hoja voltia te dijo feo mira Antonio tú sabes que me has pedido la gente que si tú fueras una persona humilde como que fuera a la casa de Nancy donde se está construyendo la casa de Nancy y que cogiera una pala y que comenzara a ayudar como una forma de decirle a Nancy lo que la gran admiración que tú sientes por ella no no como amigo sí como amigo yo no estoy diciendo que como otra cosa ahora déjame decirte una cosa en el corazón de ahí nada más manda a él no en el tuyo nada más manda a tú sí como amigo yo quiero dar ella también ok si quiere ayudarle si quiero dar el corazón yo también no amigo es que yo no la voy a aceptar no es que un corazón como amigo no se puede aceptar no yo no la voy a aceptar y además no no la voy a aceptar y nace una mujer fiel fiela para otros pero contigo no ese sueño no va ese sueño no va yo no estoy loca espérese espérese se me ha terminado que no voy ajá si por ejemplo una mujer se enamora de mí yo no puedo dañar su sentimiento yo le digo mira yo le digo no por el hecho de que ella quiera seguir constantemente insistiendo yo no puedo sentirme mal por eso yo me siento halagado no y si viene a otro me dañan a todo no espérate espérate yo estoy entendiendo a nancy perfectamente cuando yo digo que no que no si viene a otro es que la mujer es seria no tienen dos no tienen dos es verdad que si viene un otro enamorado de nancy no es verdad coge lo peor deja lo mejor por coger lo peor verdad no pero antonio es bueno no para ti yo no me había dicho yo vine aquí pero no hay uno que había dicho ella no quiere hablar de eso porque no le va a traer el cuello otra vez entonces vamos a empezar con el bate bate de nuevo entonces ella no quiere revivir esa violencia por los niños por los seguidores no por todo porque mira de 100 seguidores o de 1000 son 10 o 5 que no están de acuerdo que no están de acuerdo con la actitud tuya hacia nancy entonces a veces yo reconozco que tú a veces la como que la la como decirte tú le hace que nancy se descontrole pierda la paciencia porque tú insistentemente ahí y no sabe controlarte cuando ya nancy yo veo que está muy alterada tranquilo antor y tengo que parar el video no pero lo que a mí me da es que como ella dice que ella tiene otro que hay otro enamorado que no puede aceptar yo ay Antonio ay Antonio mira tú te he equivocado no porque tú lo que aceptas porque yo no le mande el corazón tú tú te equivocaste ni lo va a hacer tú no mande el corazón ni lo va a hacer eso son decisiones tuyas pero porque tú me lo va a hacer que tú me lo va a hacer cuando digo que no que no y quiere que lo va a hacer yo me voy a yo me voy a mira yo yo entiendo lo que dice nancy si si tú vienes y comienzas a conquistar que él es conquistada a ella y ella tiene un enamorado que para ella vale mucho más la pena digo yo no te estoy menospreciando porque tú eres un hombre bien entonces ella lo que teme a que aquella persona se aleje por tu culpa no yo me lo va a hacer no jamás yo lo que voy a tener que hacer yo voy a traer pues Roberto me va a conseguir una mujer a la negra pola tú le recomiendas a la negra pola o a la nueva nancy cuál de las dos tú quieres a la nueva nancy pero es la nueva nancy tú eres la vieja nancy a otra sí pero a mí no ahí se va a pedir esto no pues ahí me gusta la nueva nancy la oye no, esa no soy yo me gusta la nueva nancy no, esa no soy yo porque lleva el nombre tuyo oye, ay, por el nombre mira no, pero eso no va ay, Dios yo diría que no, que no por ahí no, yo te diría que no me voy a quedar con la otra novia ah, pero quédate con esta pero no con esto felicítalo nancy por eso felicidades así mismo y mira lo voy a dejar con una parte del video de la nueva nancy porque esa persona está muy entregada a los videos e incluso me está enviando un video ahora que se lo voy a colocar en breve para que ustedes lo disfruten yo espero que no me critiquen a la persona que no me critiquen a los personajes que buscamos lo hacemos hay personas que dicen no me agrada si a usted no le agrada no lo vea deje que las personas que quieren a nancy que quieran a Antonio que quieran a la nueva nancy lo vean amén no tiene que comentar no comente porque cuando a mí no me gusta una cosa yo no me la como si yo veo por ejemplo hay programas que yo no lo veo porque porque no me gustan y yo tengo que decir que ese programa es malo porque a mí no me guste entonces hay personas que son egoístas le cierro el no y le pido a los amables espectadores a los que están de acuerdo conmigo que cuando una persona hace un mal comentario que lo bloqueo lo denuncie ¿verdad? exactamente porque nosotros hacemos una cosa lo hacemos sano hacemos algo sano sin ofender a nadie si a usted no le gusta no se lo coma me voy a quedar con la nueva nancy porque ella lleva el nombre de nancy no, no me mía y no me mía y no me mía no va y no me mía no va y no me mía que ese nombre no es para ti oye no se para no para ti si no se para mí no, no me va a hacer para ti porque nancy no, no te veo feo te veo feo pero ese no va a hacer para ti ¿por qué cosa es a ti? ese no me lo va a aceptar no, pero no es a ti no, no voy a aceptar es la otra es mi apellido tú no lo vas a aceptar no, es mi apellido no porque tú no me vas a aceptar porque no me mía no, no me mía ah, es que tú no vas a aceptar que ahí tenga el otro nombre el nombre mío ay, nancy pues tú eres egoísta no, el apellido es mío ah, el apellido de ella no, el apellido es mío no para ti el nombre corazón no, no es el apellido el nombre mío el nombre cualquiera puede tener el nombre tuyo eso no importa ah, por ejemplo él no tiene derecho a enamorarse de una que se llame Nancy sí ajá fíjense conmigo 829-855-4585 no me envíe mensaje de texto no me envíe mensaje de voz solo me puede llamar para cualquier cosa importante para Nancy ya lo saben no me llamen para decirme yo quiero me gustan los videos de Nancy me gusta el debate no, no llámeme para cosa importante porque es que estoy bastante atareado no tengo tiempo de nada saco tiempo para presentarle los videos a ustedes para que se sientan bien estamos haciendo una novelita ahora con Nancy y Antonio pero yo le pido excusa a las personas que se sientan mal cuando yo le digo no me llamen pero me siguen insistentemente me llaman me mandan mensajes yo no les voy a ver los mensajes porque es que son miles bien el número el número repetimos 829-855-4585 para comunicarse con Nancy 809-904-6724 perdón 924-6724 es el número de Nancy si usted quiere felicitar la mañana mañana Antonio va a coger una pala y va a comenzar a ayudar a Nancy tú estás dispuesto tú estás dispuesta a Nancy a que vaya con una pala el lunes que no le interese dice que el lunes porque el lunes que no le interese que no le interese y como entonces no le interese no no cuando le digo que no 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 pero por qué que no que no que no que no que no no así mismo no podemos mandar no podemos mandar en tus sentimientos así es hay muchas mujeres que están diciendo una si tú no quieras muchísima muchísima enamorada antes no puede aceptar la humildad si hay que caminar con nosotros y puede caminar el camino es libre como tú dices no que la gente tenga problemas es que se hace el que va a tener problemas no 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 pero si yo te lo pido como tu bueno señores me despido no lo voy a cansar mucho con este vídeo mañana será otra entrega mañana día de las madres felicidades por anticipación por anticipado a todas las madres del mundo de verdad de mucho con mucho corazón lo decimos aquí nancy y antonio y moreno a mí el equipo completo la sombra el equipo completo la nueva nancy felicitamos a todas las madres no eres la otra es la otra la otra hasta aquí el novelón de la bomba yo no puedo hacer más nada lamentablemente señores exactamente bien nos vemos